Bueno, empezamos. Gracias a todos por venir y por equivocarse de sala, repito, la de Ria que está en el otro lado. Yo voy a hablar de Vue o de Vue, como se diga, voy a hablar de Vue con TypeScript. Así que, que se levanten y que se van a mudar. Cabrones, me ponen más nerviosa. En fin, pues empezamos. Si esto me hace caso. Que como siempre no hace caso. Pues nada. ¡Uh! ¡Qué cara de yonki! Bueno, mi nombre es Alice Lujibáñez, soy desarrolladora web en Ultebra Solution y pertenezco al colectivo de, a ver si lo digo bien, porque yo tengo un inglés así como medio rabelero, Ada Love Def, ¿vale? Esto que está aquí. Y nada, ahí están las redes en las que me suelo mover. Todas están con el usuario ese, el ICI BNZ, y BNZ es mi apellido. Y nada, antes que nada, les las gracias a todos por estar aquí, por ponerme más nerviosa sobre todo eso. Gracias a la organización por haberme dado la oportunidad de hablar sobre un framework que me encanta, que es BUE, la sonrisita ahí de oreja a oreja. Y bueno, voy a empezar a explicar más o menos por encima sobre... Bueno, espera, un momento, ¿cuántos de aquí estuvieron en la charla de Juan, en la de Viu? Vale, guay. ¿Cuántos de aquí programan con TypeScript? Guay. Guay, guay, guay. ¿Y que tengan Viu en producción? Bien, bien, ya son menos, guay. Bien, vamos, vamos, vamos. Yo si empiezo a hablar muy rápido qué va a ser lo normal o empiezo tal, ustedes me paran, ¿vale? Y si por lo que sea empiezo a bucear y soltar espuma, avisen a Dailo y que llamen a la ambulancia porque me está dando un chungo o una mierda de estas. En fin, pues lo que iba. Mi charla es una introducción sobre cómo utilizar TypeScript con Viu o BUE. Me lo diré de mil formas distintas. Y nada, porque al principio puede parecer un poquito complicado, pero bueno, yo creo que aporta un montón de cosas interesantes y por eso deberíamos integrarlo. ¿Por qué utilizar TypeScript? Bueno, TypeScript, como sabemos, es un superset de JavaScript. Es una capa que está envolviendo JavaScript. Lo que hace es extender nuestro código y llevarlo un pasito más allá. Y bueno, el tema no es por qué usar TypeScript, es por qué la gente no usa TypeScript. Pero bueno, eso ya es otro cantar. En fin, TypeScript es una herramienta de desarrollo que nos ayuda a codificar. Es algo con lo que nosotros le estamos diciendo o con qué estamos trabajando. Y luego nos sirve para que nos ayude a codificar. Resumiendo mucho. Vale, lo primero, ¿qué nos ofrece TypeScript? En máscree. Nuestro código es escalable y evoluciona de forma automática. TypeScript está implementando en máscree. Está implementando el javascript que escala. ¿Qué importancia tiene que implemente en máscree? Pues que está implementando el estándar de javascript. Y eso al final lo que viene a decir es que si en máscree evoluciona, TypeScript evoluciona de la mano con él. En fin, es que yo antes era militar y una cosa de estas era como, uff, al suelo, venga. En fin. Por cierto, sí, era militar. Hace ocho meses yo era tan. Por eso a un par de ellos le di una pedazo de paliza ayer con el rollo de los disparitos. Así que llevo poquito tiempo desarrollando. Que no me ha presentado bien. Soy madre de una niña de año y medio. O sea que mi hija posiblemente todos los proyectos que estén están a medio terminar. Pero bueno, es lo que tiene. No tengo tiempo para mí, tengo tiempo para ella. Y como ven, cuando hablo de ella o cuando hablo de U, me sale la sonrisita. O sea que son como mis dos niñas bonitas. En fin. A lo que iba. Vale, entonces. Como está implementando en máscree, pues evoluciona con en máscree. Y lo bueno que tiene es que si por lo que sea hoy tu código necesita un polifil para poder entenderlo el navegador. Y dentro de una semana, dos meses, un año, lo que sea. Ya eso ya está dentro del estándar de máscree. Pues tú no tienes que volver atrás a tu código para modificarlo, quitar el polifil o lo que sea. Eso ya viene de forma automática. Porque lo está haciendo TypeScript por ti. Porque ya está implementado. Vale. Entonces, por cierto, se ve bien. Porque estuve esta última hora cambiando las cosas y ha sido como guay. Tipado. Adición de tipos estáticos a Javascript. Javascript tiene tipos primitivos. Y bueno, lo peor de todo que tiene es que hasta que no estás en tiempo de ejecución, no sabes si tu código está bien o mal a nivel de tipo. Te sale la fantástica ventanita de esta de Undefined y esas cosas. Pero bueno. TypeScript te da la posibilidad de tipar todo tu código de forma implícita o de forma explícita. Hay veces que si la has cagado en el tcconf y le has puesto un string y estás integrando por primera vez TypeScript en Vue, te va a salir toda la ventana roja. Pero bueno, ya lo veremos después cómo cambiarlo. Y lo bueno que tiene el TypeScript es eso, que te da más, no sé, más rapidez a la hora de programar. Porque estás viendo directamente en el IDE que eso está mal. Que tú le has dicho que es un number y resulta que le estás mandando un string. Es como, tsh, pabila, tío. En fin, clase. Similar en Mascree 6, pero con azúcar sintáctico de serie que nos dará más poder. A ver, qué bonito, cómo suena. El tema es que TypeScript está implementando las características que tiene ahora mismo en Mascree, porque implementa en Mascree, y también tiene las características futuras. O sea, tú puedes seguir desarrollando código moderno sin complicarte la vida. No tienes que estar instalando ningún polyfill de Babel ni cosas extrañas, en principio. Las interfaces, interface. Espera, a ver, agua. Yo no sé hacer Big Boss como el de ayer, pero bueno. Bueno, un poquito sí. Código que nos ayudará a modelar nuestras APIs. Esto yo creo que es importantísimo. Porque uno de los problemas que tenemos cuando trabajamos con Mascree es que, claro, tú le dices que tu API retorna a un usuario, y el usuario tiene un ID y tiene un nombre, o sea, tiene un nombre y tiene, yo qué sé, una ubicación, lo que sea. Pero, claro, llega alguien, como ha pasado, por lo menos a mí me han pasado en los proyectos, te cambia el retorno de la API, no lo modelas, no tienes TypeScript, no lo puedes modelar, y lo que tú esperas que ahora sea edad, pues te la ha cambiado a age. Entonces, ya, claro, ya no funciona tu código, y hasta que no llegas a esa página no te das cuenta de ese error, y es como, bien, gracias, chachi. Entonces, TypeScript lo que tiene es esto. Si tú modelas tus clases con una interfaz, simplemente cuando cambies el backlog, cambias en ese archivito donde tienes la interfaz que está implementando el resto de tu código, y si por lo que sea le falta esa propiedad, pues te va a dar el fallo. O sea, que, joder, utilicen TypeScript, por Dios. Lo mejor de todo es que, haciendo esto con las interfaces, en vez de con las clases, por ejemplo, o con los tipos, las interfaces es código que no va a llegar nunca al compilador, es código que no se traspila a JavaScript, por lo tanto es magia, como decía aquel, el rollo de eso, o sea, no te llega código que vaya a superar los bundles y todo el tema. Genéricos, ¿cuántos de aquí son debug que desarrollan con Cisar, desarrollan con Java, y echan de menos estas cositas? Vale, pues TypeScript te los da. El Intelicent, esto es la panacea, esto es maravilloso. La información de los objetos y las librerías que estamos utilizando, o sea, tú llegarías a hacer control punto y que te diga, tengo tal, tengo no sé qué, las propiedades estas, tengo las clases, es más, necesito que tu método me traiga un string y te devuelva un number o lo que sea, y no, en plan, a ver cómo coño era esto. Eso es maravilloso, o sea, eso es la bomba. Hay gente que te dirá, no, pero eso ya te lo hace un linter. Sí, claro, pero es que el linter por detrás está ejecutando JavaScript. Si no, busquen en internet, echen un lejito, que es algo interesante de ver. Vale, y resumiendo mucho, 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 TypeScript te aporta que tu código o tus proyectos a la larga sean más fáciles de mantener. Tienes que hacer menos testeo de las cosas, porque hay cosas que ya las estás testeando de forma implícita. El tipado estático es opcional, no es necesario que estés tipando todo lo que vengas, hay cosas que las tiparás si quieres y si no, pues ya se encarga de forma implícita de saber lo que estás haciendo. Y nada, que hagas lo que hagas con TypeScript, al final será JavaScript compilado, entendible por tu navegador. No tienes que aprender tu un lenguaje nuevo, no tienes que hacer cosas extrañas. Lo puedes seguir usando como si nada. Joder, qué rápido, me cago en todo. ¿Cómo integrar y... ¿Qué se ve ahí? Vale, ¿cómo integrar y... TypeScript, sí se ve, ¿no? Vale. Y nada, después de ver por encima como las bondades que nos puede dar TypeScript en un proyecto de Vue o en cualquier proyecto de más script, pues veremos formas de integrarlo. Creo que realmente son dos formas de integrarlo, si el proyecto está iniciado o si el proyecto es nuevo, obviamente. Pero bueno, si el proyecto es nuevo, yo no me complicaría la vida, ni yo, ni lo que te dice la documentación oficial de Vue. Utiliza la VueClick. Ahora mismo está en la versión 3.1, si no recuerdo mal. Y es súper sencilla, necesitas tener node instalado. Y nada, simplemente haces un npm install menos g para instalarla de forma global. Haces un Vue.create con el nombre del proyecto. Del proyecto, sí, sí. Eliges un preset que tendrás que seleccionarlo de forma manual, porque si no te va a poner directamente como si fueras con el más script. Vale, seleccionas TypeScript, acordarse de seleccionar TypeScript y no para nada. Vale, seleccionamos el resto de cosas que necesitamos y el router, el Vue, todas estas cosas. Vale. Terminamos de configurar los parámetros, si lo queremos en ficheros dedicados, si queremos que Babel esté detectando los polyfree por encima, tal, todo ese tema. Eso ya cada uno que haga como lo que quiera. Vale. Y nada, vamos a ver si se puede, y no me he desagotado esto. A ver. Lo sencillo que sería. ¿Cuántos de aquí han utilizado la Vue.create? Vale, ¿a qué mola? No se ve un carajo, ¿verdad? Bueno, pues, confíate en mí. Eso está haciendo cosas maravillosas por detrás. ¿De esto? No sé cómo se cambia. Propiedades. ¿Fuentes? O colores. ¿Colores? Colores, sí. Claro, si miro la pantalla, esta a lo mejor, no. Texto de pantalla, fondo, no sé qué. Fondo de ventana. Ah, qué coño, si lo demás va a ser todo de... Vale. ¿Ahí se ve eso? Joder. Voy a tener que cambiarlo. Venga. ¿Fondo de la pantalla? Blanco, ¿no? ¿Y colores de esto de la pantalla? ¿Negrito? Sí. ¿Se ve algo? ¡Ey! ¡Están atentos! Maravilloso. Vale. Tira para allá. Ojalá que no me un carajo soy yo. Vale. Pues eso, seleccionamos, tal. Nos marcamos TypeScript. Tira para adelante. Y... Y... Eh... ¡Che! ¡Che! Vale. Venga. Esto empieza a instalar su rollo, sus cosas, tal. Todo el tema este. Voy a beber agua. Lo voy a dejar ahí, seguimos, porque si no... Vamos a estar aquí esta mañana. Bien. Si el proyecto fue iniciado con la VueClip, simplemente hay que utilizar el comando que te proporciona, que es vueat arroba VueTypeScript. Y bueno, te va a hacer una serie de cambios en la configuración de tu proyecto, que bueno, punto de entrada de la aplicación, antes tenías un main.js o un app.js, ahora te lo va a poner como un main.ts o app.ts, o como lo hayas querido llamar tú, pero va a ser .ts. Agrega un archivo de configuración de TypeScript y te lo agrega con el modo estricto a true. Ojo. Acuérdense de eso porque es una putada al principio. Vale. Después lo cambiamos. La declaración de módulos para Vue. Necesitas decirle a TypeScript cómo tienen que tratar los ficheros que tengan la extensión de Vue. Lo haces con la declaración de módulos. Y bueno, otra serie de cambios es el app Vue, que le pone el LAN a TypeScript, los archivos .js, te los pasa a .ts. Vale, pues. Y ahora veamos cómo es con un proyecto iniciado que no utiliza la VueClick, sino WebPath de toda la vida y esas cosas. Agregamos los siguientes paquetes al proyecto. TypeScript, obviamente. El tcloader, que es el cargador de TypeScript. Si vas a utilizar las APIs basadas en clases, VueClassComponent, incluso VuePropertyDecorator, que es una que no es oficial de Vue, pero sin embargo la recomiendan tanto que hasta cuando tú inicias la integración de TypeScript con la VueClick, te pones esta albilería a la hora de usarlo en los componentes. nb.mistal, menos d, TypeScript, dcloader. Creamos un tc-config y esto es lo que les decía antes, el modo estricto al principio es una putada, o sea, que por lo menos habilita las dos banderas, una de las dos banderas que tiene el modo estricto, que es el dis no implícito y el eni no implícito. Porque si no tenemos nada de esto, pues para nada, está metiendo TypeScript, no te va a hacer nada. No te va a cantar nada. La configuración del webpack, vale, guay. En la parte de la entrada a nuestra aplicación, antes teníamos JTS, lo cambiamos a .ts, le decimos que resuelva las extensiones .ts. En la parte de las reglas y debajo de la de Vue, no puede estar antes, o no debería estar antes porque te puede dar algún fallo, creamos una regla para los archivos que sean de TypeScript y que utilice el cargador de tcloader y que le añada el sufijo de Vue a esos archivos. La declaración de módulos para que entiendan los archivos que sean .vue. Y nada, simplemente actualizamos los componentes. Le ponemos que el idioma que vas a entender a partir de ahora es TS y donde pones por default, pues extendemos Vue, Vue.stain y ya está. Ya tenemos TypeScript integrado con Vue. Fácil y sencillo. A ver si el otro terminó. ¡Ey, guay! Vale. Sample, pim, pam, plapa, clapa. Y tira para allá. Y, epa. Vale. Aquí tenemos nuestro proyecto ya con todo lo que necesita. Ta, ta, ta. ¿Ves? Esto es lo que les estaba diciendo. O sea, lo he hecho con la Vue.clis y están integrando una librería que no es oficial de ellos. Es de un cusón, no sé qué. Bueno, un chino ahí que no sé cómo se llama, pero que no está con máquina. Y lo bueno que tiene Vue, bajo mi punto de vista, es que cuando ven que algo es bueno, que reconocen que algo funciona, que aunque no lo hayan hecho ellos, pues llegan y dicen, espérate para acá. Que esto es guay. Por eso yo creo que dejaron de mantener VueResults. Porque como se dieron cuenta de que había otras cosas que hacían lo mismo y que funcionaba igual de bien, ¿para qué vamos a estar invirtiendo tiempo y dinero o personal en mantener una librería que total hace lo mismo? Eso creo que Angular no se ha dado cuenta de eso, ¿no? Eso no está grabando, ¿no? Porque es que yo me pongo nerviosa y empiezo a decir tontería. Vale, vamos a lo chachi. Entonces, esto ya está instalado. Vale, y... Nooo, por favor. Y tira para arriba. Guau. Y ya está. ¡Hala! Qué rápido, qué fácil. Si todo fuera así. Bien, seguimos. Definiendo componente. Vale. Vue, cuando estás utilizando TapeScript, perdona, cuando estás utilizando Enmascript, voy a quitar esto porque no se ve un carajo, cuando estás utilizando Enmascript con Vue, te permite definir los componentes de un montón de formas distintas. Es una de las cosas buenas que también tiene Vue. Se las permite definir con la API basada en clase, con este, hacerlo en archivos que no sean de single file component, como te dé la gana, básicamente. Entonces, nada, con TapeScript no iba a ser menos. Vamos a ver primero los que... Cómo se implementa con Vue.Stem, que es lo que más o menos ya todos conocemos, que trabajamos con Vue. Y las ventajas son que es la forma estándar de Vue, por lo tanto, todas las herramientas estándar de Vue son compatibles con esta forma. El código es más organizado, porque están las profs donde están las profs, están las propiedades computadas o calculadas, donde deben de estar, los métodos, a mí me parece más organizado a la hora de trabajar. Es compatible con Vtool, autocompletado en los teamplates, maravilloso. Entonces, claro, esto te da una forma más legible y organizada de mantener tu código y eso al final se traduce en rapidez. Vale. Los contras. La declaración de las refs, si las quieres tipar, tiene su aquel, su rollo, que ahora veremos. Y tipar con objetos complejos, con tipos complejos, las profs también tiene su rollo. Incluso si le pones con array también te va a dar un medio problema, pero bueno, ahora lo veremos. Esto sí se ve que es lo que he cambiado antes, que es tan negro, antes no se veía un carajo porque el fondo era negro y las letras eran súper divertidas y bonitas. Cuerpo del componente. SportdefaultView.stay, eso lo vimos antes, las profs son las profs de toda la vida, cómo se define. Las propiedades del data, exactamente igual, lo que pasa es que ahora tenemos dismembrantity, chachi, tenemos ahí la interfaz implementando las cosas que le hemos definido. Vale, ya no es user.lastname, name, nombre, no me acuerdo. Las computadas, igual, la única diferencia y el único tipado que sí tiene que ser explícito es en las computadas. Necesitas decirle el tipo que está retornando y voy a decir la teoría pero no voy a explicarlo y no me pregunten sobre esto porque no sabré decirlo. Por lo visto, la forma en la que se, a ver, la forma, la naturaleza de la recursividad que tienen los archivos de declaración de Vue es un problema de Type Screen, no es un problema de Vue, obligan que tengas que tipar el retorno de las computadas. Vale. Repito, como alguno me pregunte, recuerden que soy militar, que después les meto una patada en la cabeza. Vale. Los ciclos de vida, las palabras reservadas se siguen respetando, o sea, que es exactamente lo mismo como veníamos haciendo. Los métodos, lo mismo, están todos los métodos ahí metidos, todo chuchuchu, todo guay, lo único que ahora pues ya puedes tiparlos, pues decirle qué es lo que esperas, qué es lo que vas a retornar, guay. Vale, y ahora vamos a la API basada en clases, los decorators, clase style, qué inglés maravilloso tengo, en fin. Ventajas, te permite definir tus componentes utilizando una API basada en clases, eso guay para la gente que viene de RIA y estas cosas, porque es lo que más o menos se les va a parecer, es lo que esperan a encontrar, una clase definida, o sea, un componente definiéndose como una clase. Soporte oficial mediante el paquete de View Class Component y es preferible utilizar View Property Decorator porque tiene unos decoradores ya exportados que te ayudan. Las desventajas, no es compatible con Betur o es una cutada, porque no tienes el autocompletado, libertad total a la hora de declarar tus componentes que al principio puede parecer algo guay, pero claro, es más difícil de mantener, sobre todo cuando trabajas en equipos o trabajas con proyectos con personas en las que a lo mejor no están muy acostumbradas a ser organizadas en su código o no conocen bien cómo trabaja View y al final puede hacerte cosas extrañas que tú dices qué leches estás haciendo y es eso. O sea, tienes mucha libertad para definir tus componentes, puedes hacer lo que te dé la gana. Poca documentación, aunque lo de la poca documentación realmente es con las dos formas sobre la documentación de TypeScript, la oficial es escasa, pero bueno, lo bueno que tiene View es que tenemos una gran comunidad, tienes foros, tienes Slack, tienes, no me acuerdo cómo se llama el otro, pero tienes otro rollo ahí donde te metes y preguntas y te saluda a todo el mundo y te dan ayuda. Poco apoyo por parte de los IDEs, los Linter, Pretier, es lo que tienes y una cosa que luego veremos si quieren es que los bundles generados son más pesados, ¿vale? Putada, pero bueno. El cuerpo del componente, lo que vimos antes, extendemos View Property Decorator si queremos utilizar los decoradores que tiene esta librería, exportamos una clase extendiendo View, los props, le ponemos el decorador de prop y es importante hacer la aserción de asignación de tipos, ¿vale? Para decirle que efectivamente eso va a tener un valor, si no podríamos, si no hacemos una unión de tipos, ponemos string, unión, y esto, un Define, y ya está. Esto se declara exactamente igual, son miembros de la clase, las computadas son los getters de nuestra clase, ojo, también hay que decirle lo del retorno del tipo que va a tener, los ciclos de vida exactamente igual y los métodos exactamente igual, lo que tiene es eso, que tú, por ejemplo, en un proyecto si la gente con la que estás trabajando no es muy ordenada, tú de repente puedes verte, yo qué sé, una propiedad a mitad de código declarada y dices, ¿y esto? ¿debería estar arriba? Da igual porque te hay pesquilla al fin y al cabo, tú puedes irte ahí, pero que no es tan, no sé, a mí me parece, que a mí me gustan las cosas organizadas, lo voy a repetir, antes era militar y es lo que había en mi día a día, en fin. Cosas a tener en cuenta, joder, pero qué rápido, me sobra aquí un montón de tiempo, en fin, a tener en cuenta, vale. Al principio puede ser complicado trabajar con TypeScript, en Vue, por lo que les dije, porque el modo estricto, no sé, primero hay que hacer un par de cosillas antes para que funcione todo bien y luego ya te metes con el modo estricto. Mi recomendación es que al menos empiece con el Dish no implícito y con el Eni no implícito porque con el Eni nos va a ayudar a que las propiedades calculadas que nos hemos olvidado de tipar su retorno, nos lo va a decir y bueno, que en cualquier caso, si por lo que sea no sabemos qué va a devolver una computada o no tienes ganas de tipar los CDI, le pones un Eni y ya está, y ya te deja tranquilo TypeScript. Vale. Puedes aumentar tus tipos para tus plugins. Hay un ejemplo que ya lo veremos también. Indicar qué tipos retornan las Computed Properties. Los prócolos con tipos complejos declarados como Arrays en VueStand tienen un no un problemilla sino otra forma de hacer las cosas. Vale, que ahora lo veremos. La declaración de los ref o los métodos dentro de Data también lo puede, con VueStand tiene su problema pero que ahora veremos cómo se hace. Y en los decoradores el Data no puede ser un Define porque si no, no será reactivo. Vale. Y chuchu, vamos a ello. Ay. A ver si no me lío. Ajá. Vale, puedes ponerte lo que te dé la gana. Por ahora, ¿alguna pregunta hay esas cosas? ¿O no? Vale. Estoy... Es que no sé ni en qué rama estoy porque no veo como un carajo. Vale, estoy en Master. Bien. Ta, 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 ta. Esto a lo mejor ni va a funcionar pero ahí te quedas por si acaso. Bien, lo que estábamos diciendo antes se ve bien, ¿no? Vale. Bueno, algo es algo. Vale, vamos para arriba. El HTML en la forma este es exactamente igual igual que en la parte de API basada en clase es exactamente igual a lo que hay en el máscribe. Voy a quitar esto para allá. Tira. Lo único es... Ahí. Lo que habíamos hablado antes, hay que ponerle el idioma que vas a entender ahora es T.S. Importamos View porque estás definiéndolo aquí, estás extendiendo de View. Vale. Las Props son exactamente igual, Datas exactamente igual. Aquí tenemos ahora ya implementando una interface. El Watch es exactamente igual. Ciclos de vida. Y una de las cosas interesantes que tiene es que tú llegas, por ejemplo, aquí, a quitarle esto de aquí un momento. Esto yo creo que es maravilloso. O sea, que tú hagas... Punto. Y te devuelvas lo que tiene la API sin tener que estar aprendiéndote las cosas de memoria o que te la hayan cambiado o lo que habíamos hablado antes. Yo creo que es maravilloso. yo solamente por esto uso TypeScript. Esto es lo que les estaba diciendo con el tema de las ref. Al principio te va a petar. Vas a decir, pero ¿por qué no me funciona esto? Si yo esto lo hago con Enmascript y tiene sentido, no me dice que no funciona. Me dice porque estamos... O sea, se espera que sea un objeto tipo Element o tipo View o un Array de Element o Array de View. Entonces, lo que suele hacer la gente al principio es simplemente ponerle como que es Any y ya está, ya la deja en paz. Pero, claro, esto no es óptimo, no es... Esto es una cagada. Vale. Exactamente. Exactamente. Pero para empezar en un proyecto no te da todo esto. Sí, para quitártelo del modo estricto y que es un objeto pegado lo que habíamos hablado. Vale. Entonces, la parte de los decoradores es exactamente igual a lo que habíamos dicho. Aquí sí puedes ya directamente tipar tus refs. No es como en el otro que va a ser un poco más complicado que ahora lo vemos. Esto de aquí... Ah, lo que les decía con las computadas, por ejemplo, es esto. Y es que se supone... Esto... A ver si no se está viendo aquí, pero... Esto debería de petar, es decir, que no lo entienden. Pero bueno. Cosas de live demo y esas cosas. En fin. Vale, voy a cambiar a... ¿Se creen que los boundaries generados son más pesados, ¿no? ¿O quieren verlo un momento? ¿Pero creen? Vale. Ya, chico. Guay. Bien. Vale. Y en este... ¿Cómo podemos inferir los tipos en las refs? Pues de esta forma, utilizando el constructor de view, la interfaz del constructor de view y aquí es cuando le decimos el tipo de objeto que va a ser. Incluso podemos decirle que son otros componentes de view y acceder a las propiedades que tienen esos objetos. ¿Dónde estás? Aquí. Esto ya entiende que es un elemento de HTML. Esto entiende que es el otro componente y si se fijan puedo acceder desde aquí a las propiedades que tiene o a los métodos o bueno, todo lo que tiene el otro componente desde esta instancia de view. Vale. El tema de cómo se declaran los plugins o plugins. Tú declaras tu plugins. Este es uno muy sencillo y muy absurdo. Lo único que dice es que soy un triste plugin. o sea, es muy triste lo que está haciendo pero bueno. Esto por aquí, esto por ahí y esto por qué no está funcionando. A ver. Es fuerte, es lo típico. En fin. Y nada, vamos a ver si esto hace algo. Ahí está funcionando el plugin, sin ningún problema. Lo mismo con la parte de stem. Qué bien que no llegue a la parte de la derecha que es donde borro las cosas. Muy bien, a ver si llego. y... Y nada, es que es muy sencillo. Aquí estás utilizando el uso de las redes y esto ha petado ahora, claro, porque no lo he puesto. A ver si puedo. Chipiquitito. Chipiquitito. Y ya está. Y nada, volvemos al otro. Y bueno, después de ver eso más o menos por encima, muchas gracias, no se ve nada, pero bueno, ahí está el repositorio donde se explica cómo se hacen las cosas y tal. Y si tienen... Yo no les he dicho que les iba a pagar por aplausos ni cosas así. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Después. Vale. Guay. No, ¿verdad? No hay preguntas. Vale, Venga, vale. ¿Tú en el proyecto en el que estás trabajando estás aplicando los decorrectors? Sí. Allí atrás, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están y sufrido Andrés? Andrés es compañero mío de equipo y él te puede dar... Él está todo el día acordándose de mi familia cuando utilizo TapeScript, pero sí, sí, lo tenemos en producción y de hecho utilizo para algunos componentes que le estoy utilizando, por ejemplo, retornando promesas a la hora de los... O sea, es para un cuadro de diálogo y lo utilizo con promesas. Pues para esto sí estoy utilizando los decoradores. Para lo otro sí utilizo Stem. Y para tomar la decisión de usar la manera de escribir el Vue, tú venías a lo mejor del mundo de Angular porque es que es idéntico a Angular. Es que ya hay otra gente con la que yo trabajaba antes que están ahí atrás, que son los de IMT. Y bueno, estuve un mes trabajando con Angular, con AngularJS, ¿vale? Sí, exactamente eso, exactamente eso. Me acuerdo que me... no sé, para mí poco menos que quería dejar de desarrollar, me pareció súper complicado, no entendía por qué era imposible que yo entendiera cómo se hacían las cosas porque había 400.000 millones de archivos y que tú me digas a mí ahora qué es AngularJS. Pues no me estás hablando de AngularJS, a lo mejor te lo estoy diciendo yo. No, todo es Angular de todos los puestos. Ah, vale, vale, sí, porque vamos, no sé, o sea, la columna de aprendiz de AngularJS es así, escalando para atrás. Pues sí, se parece, lo bueno que tiene es eso. Pero U es mejor. Pues sí, sí, es muy parecido, eso es lo bueno que tiene. Y yo creo que con lo de RIA, la parte del API y la sala en clases también te puedes hacer un cambio muy fácil. Lo bueno que tiene VU es que puede integrarse con los dos, no es necesario en plan, puede trabajar con los dos perfectamente, incluso puede trabajar con lo de JQuery sin ningún problema, teniendo claro un par de cosillas. VU es maravilloso, es fantástico. O sea que, ¿alguna pregunta más? No, tres, dos, tres, tres, ¿Y el mismo proyecto puede ser tratado a trabajar con los dos tipos de comparecer? Sí, sí, de hecho. Bueno, como esto terminó, voy a quitar la pantalla esa compartida y vale. ¿Es este? ¿No es este? Si te fijas, ahora mismo tengo un archivo que está utilizando la API basada en clases, no se ve un carajo, ¿no? ¡Ay, qué bien! Ponte a hablar. Ahora sí, vale, espera mancha. Abuela, no se ve nada. Vale, si te fijas, este está con la API basada en clases, con los decorators, este está con los stem y esto está así, ¿por qué estás así? No existe en el tiempo que me estás contando, si yo te aumente, y no lo estás cogiendo por algo, bueno, lo típico de las cosas estas. Entonces, sí, puedes usarlo, de hecho, si te fijas en el app view, tengo el componente decorator y el componente stem y los dos están conviviendo en el mismo proyecto y están en la misma vista, o sea, sin ningún tipo de problema. Por eso digo que... de Coreja y tu compañera seré. Claro, claro, exactamente eso. Vale, o sea, que no sé, a mí me parece maravilloso. ¿Alguna pregunta más? No, ¿verdad? Pues nada, gracias. Gracias.